Con la presencia de la miembro del Comité Central, Marilés Fernández López, primera secretaria del partido en la provincia, y Alessandre Corona, gobernador de la provincia, además del comisionado nacional de béisbol, Juan Reinaldo Pérez, el manager del equipo, Alain Álvarez, ratificó el compromiso de los Elefantes y Fogueros para la Serie 61. Propósito competitivo para la Serie 61, mantenernos entre los ocho primeros lugares en su primera etapa, para clasificar en la segunda fase para superar después los resultados competitivos con respecto a la Serie anterior. Es decir, que a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido y lo que todos conocemos dentro de la relación de jugadores que están y otros que no están, que formaban parte de este equipo, nosotros mantenemos la decisión firme de que vamos a clasificar, que vamos a mantener los logros que se han alcanzado hasta ahora. Y bueno, para ello contamos con el grupo de muchachos que están incorporándose a nuevo al equipo, más la base fundamental, que todavía la tenemos y la concepamos, que son los atletas más experimentados. Hay que hacer de cada juego un espectáculo, para que la población sienta además que ese espectáculo es para ellos, una población que en la Serie 60 prácticamente no pudo disfrutar, y que evidentemente tiene una tremenda expectativa con la Serie 61, una Serie nacional. Y yo creo que los cienfogueros también tienen que sentirse parte de ese pueblo que resistió, que venció también y que ahora mismo también está venciendo la pandemia de la COVID-19. La nómina de 40 peloteros cienfogueros ostenta un promedio de edad de 26 años, incorporándose 11 novatos a sus filas. Destacan en el elenco de los paquidermos Luis Vicente Mateo, Yusmiel Ibáñez, Juan Miguel Soriano y el capitán Pavel Quesada, entre otros. Los lanzadores Yasmán Inzo, Luis Serpa, Alex Pérez y Carlos Ramírez, serán las principales cartas de triunfo del picheo cienfogueros. El encuentro fue propicio además para ratificar la importancia de las medidas higiénico-sanitarias para evitar contagios con la COVID-19, así como la necesidad de fortalecer el trabajo político y ideológico, la preparación psicológica y la disciplina del elenco. Al término de la presentación de la nómina de los elefantes a la Serie 61, se reconoció a los atletas sureños Luis Serpa, Adrián Rivera y Alex Pérez, además del director de la Ayan Andrés, por su participación en los primeros Juegos Panamericanos Junior. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.